Propia cultura hibrico, hibrico, hibrico maniga G, G, 8K47, wow yeah Desde música seria para gente seria Dedicado a mi gente, a la calle, a la miseria Atascando la blasfemia con líricas y estrategias Así fue como en los noventas, todos usaron la lógica La calle fue mi escuela, sigue siendo lo duela Lego a quien le duela, bienvenido a violenzuela Si no te pones la pila, aquí te pichan y no ruedas Si no lo viven, no lo entienden, la voz del rap Y mi persona seguimos siendo rebeldes Ante este mundo endeble, en un sistema ficticio Pero si solo dejamos con nuestro rap preciso Y juramos al hip hop que hacemos esto con un gran compromiso Sin pedir permiso pusimos al comercio, huele a mero el piso Con mi música tu piel erizo, aquí si no pagas no sale liso Al contrario con un patero, 45 en el piso Lleno de orificios sin ningún tipo de beneficio Esto es Propia Cultura Esto es Propia Cultura Dice el rap muerto o hecho vida, rescatando la movida Buscando alternativa ante las malas expectativas Pero teníamos otra propuesta Teníamos otra salida, moralidad instructiva Con una base que motiva para que te mantengas fuerte Y con la frente o arriba, la esencia del rap La cocina de guerra, pa' todos estos locos Traga moscos que se creen capos Y su mamá los pone a volar a corotos Porque no sirven pa' un carajo No se acuerda y come moco Escritura con sangre, gracias a Dios mi padre Por enseñarme de la vida a ser pobre Y aprender a hacerme un coño de madre He pasado cientos de ronchas También he comido cable He caído cientos de veces Pero de la misma forma he tenido Que levantarme, guerrearle, pelearle No dejarme por ningún cobarde que quiera sobornarte Yo mantengo siempre lo mismo Humildad, respeto y arte Humildad, respeto y arte Esto es Propia Cultura Esto es Propia Cultura Propia Cultura Gracias.